Se pone de espalda y hoy en día hablar del gobierno también es hablar del poder electoral, del sistema de justicia en Venezuela, definitivamente se han puesto de espalda los intereses de los venezolanos. Y bueno, todos los días nos iremos sumando más los venezolanos. Los venezolanos son protagonistas de esta lucha, de este deseo de cambio que hay en Venezuela. Por supuesto que la gente tiene miedo, tiene miedo de salir a marchar y ser reprimido por parte del gobierno. La gente tiene miedo de salir a la calle y que los mismos círculos bolivarianos aupados por el gobierno impidan esta protesta. Pero bueno, los venezolanos nos tenemos que poner por encima de eso y hoy en día, todos los días estamos saliendo a protestar en todos los 335 municipios del país. Estamos en la calle, la gente nos está viendo y se está involucrando. Y tenemos que por supuesto invitar a todos los venezolanos que son protagonistas de esta lucha porque en la medida que todos nos involucremos vamos a lograr ese cambio. Hay mucho miedo, pero también hay deseo de cambio y eso es lo que tenemos que canalizar y para eso es que estamos invitando a todos los venezolanos a esta lucha por ese cambio que todos aspiramos.